Cogí Compatria. Cogí Compatria. Cogí Compatria. Sí. ¿Hasta acá? ¿Dónde? ¡Bola! ¡Ojo a escoger! ¡Dama, Daniel! David, al helipuerto hay que subir. Cogí Compatria, esa. Entrae a la torre. Por dos, tres. Sí. Guay, el helipuerto está lá encima. Sí. Me parece que hay que subirse entre mí de las escaleras hasta el helipuerto. ¿No podemos subir solo nosotros para no parar? Para no parar. Tenemos una competencia. Por favor. De raza. Ve acá. A la vuelta. Voy detrás de ti, Daniel. Voy detrás de ti. Tranquilo. Gracias. Daniel y David son el equipo número cuatro. Gracias. Avanzamos. ¿Sí? Avanzamos. Somos unos pasticos. Daniel, ¿cómo va el esfuerzo físico? Tengo que correr con faja. Trataré de evitar esfuerzos abdominales. O sea, tratar de concentrar todo a lo que son brazos y piernas. Y yo pienso que estoy en Franca recuperando. Carlos y Daniel son el equipo número cinco. Felicitaciones. Amanhã es otro día. No, no está bien. 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 Campo de juego. Los búcaros. Aquí está la bandera. Campo de atrás. Juan. ¿Qué onda, Juan? ¿Qué tengo que atinarle? ¿Una mecha son esas blancas? Sí. Sin pisar rojas. Sin pisar esta raya roja. ¿Y cada quien tiene que hacer una? Tómeme. Hacia arriba, ma. No. A ver, voy a hacer otra técnica. No, vamos a recoger. Mami, técnica es la que está funcionando. ¿Estás viendo o no? Sí. Pues no la estás copiando tan bien. ¡Bien! ¡Bien! ¡Taxi! No sé si va a estar más lento el taxi. Muy rico. Muchísimas gracias. Muy rico, de verdad. Muy relajante. Continúen en su vehículo hasta encontrar las cabinas telefónicas de ETV ubicadas en la carrera sexta con 26 para recibir la próxima pista. Deben encontrar la Torre Colpatria. ¿Cuál es la Torre Colpatria? ¿Esa de ahí enfrente? Gracias. ¿Qué es esto, 46? Sí. Sí. Casilda y Casilda. Ustedes son el equipo número 6. Esta etapa, sin lugar a dudas, fue la etapa más agotadora y desgastante y frustrante. No fue nuestra mejor etapa, a pesar de que la libramos, y eso sí nos dio mucho gusto, pero no fue una etapa que disfrutamos tanto como otras. Sal rápido. Ya, espérame. Diego y Miguel. Deben encontrar la Torre Colpatria. El último equipo en llegar podría ser eliminado. Vamos. A Torre Colpatria. Vamos. Bienvenidos a la ciudad de Bogotá. Soy el cacique del Dorado. Gracias, gracias. Diego y Miguel. Ustedes son el último equipo en llegar. Lamento decirles que han sido eliminados de la carrera. Yo les quiero decir que, para mí, ustedes son de las personas más valientes que he conocido. Muchas gracias. Qué rico terminar aquí en nuestra ciudad. Aquí todo empezó. Y nada. Así está. Definitivamente Amazing Race fue el punto de equilibrio en mi vida. Mis límites fueron llevados al extremo. Personalmente, físicamente, emocionalmente. A ver, Colombia, Colombia. Colombia. Aprendí que soy mucho más de lo que yo imaginaba, que Migue es mucho más de lo que yo imaginaba que era para mí. Para mí fue aprendizaje. Respira profundo. Nueva forma de vida fue dividir mi vida en dos. Bien, Migue, bien, 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 bien. Una aventura inigualable y unos momentos que hasta el último día de nuestras vidas nos van a retumbar en la cabeza y en el corazón. Hola, somos la Ferna y la Fran de Chile. Descubre más en tudiscovery.com barra race. No te muevas. En instantes. Un adelanto de lo que verás. En el próximo episodio. De The Amazing Race en Discovery Channel. ¡Taxi! ¡Rápido! En un segundo, los planes pueden cambiar. No, 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 no. No tiene sentido. Y en el segundo siguiente. ¿Quién es el más glotón? Todo puede fallar. No puedo traer más dulce. The Amazing Race en Discovery Channel. Outro.